Con una mínima asistencia de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, filial San Francisco de Macorís, este viernes se llevaron a cabo las elecciones para elegir a la directiva nacional y local. En cuanto a las elecciones, no comenzamos a la hora acordada, a las 8 y 30, porque las boletas locales y nacionales hubo que hacer algo en torno a reproducirlas, pero ya estamos aquí, comenzamos a eso de las 9, la concurrencia al proceso ha estado lenta, estamos usando los diferentes grupos de redes sociales para que se motiven a participar. Camilo dio a conocer quienes integrarán la directiva del gremio en esta ciudad. La plancha local está encabezada por Freddy Rodríguez, que es plancha única, y la plancha nacional por José Beato, en ambos casos es plancha única. A veces cuando las planchas son únicas la motivación no es tan grande, porque piensan que la persona va a ganar como quiera, pero hay una situación y es que debe votar la mitad más uno de los miembros para que sea válido el proceso. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.